Esto va a ser un control con el tablet también. ¿Con el cerebro? Sí, lo hacemos como una forma de ilustrar el programa que está funcionando, que es baseado en algunas cosas del cerebro. Por ejemplo, hay diferentes partes del cerebro que están relacionadas a diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos como la parte frontal que es relacionada a reglas, y entonces siempre que el robot empieza a hacer alguna cosa que necesita de una regla, por ejemplo, cuando hay alguien delante de ti y hay que parar para no bater en él, esto funciona como si fuese la parte frontal del cerebro. Y aquí lo hacemos como la parte frontal, solamente iluminar. Pero esta es una versión de desarrollo, aún no está funcionando exactamente bien. Pero la idea es exactamente hacer esto y también tener un control, porque si lo dejamos solamente en el modo automático, es muy peligroso. Es muy fuerte esto, se no para.